Y hola, muy buenas, YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi nuevo canal. Pues bien, en este vídeo os hablaré sobre si es bueno que avance la tecnología muy rápido o no. En este vídeo os hablaré sobre las ventajas e inconvenientes que tendrá el avance tecnológico en estos próximos años. Muy bien, a falta de pocos años que quedan, pues habrá ya móviles ya flexibles, habremos ya llegado ya a Marte, pero hay unas cosillas que no les van a gustar a la gente, porque por una parte es muy malo que avancemos tan rápido tecnológicamente, porque llegará un punto en el que el gobierno nos controlará y sabrá pues todo lo que hacemos en cualquier momento, porque ellos están inventando unos droides, como os expliqué en el anterior vídeo, que serán así de pequeños más o menos, podrán entrar por las ventanas y espiarlos. Entonces, por una parte será bueno que avance la tecnología y por otra no, porque por otra nos tendrán controlados y nos manipularán, seguro, para sacarnos el mayor dinero posible, porque al escuchar las conversaciones, al ver cómo es la vida de los demás, creo que sería una buena idea para manipular a la gente y sacarle más dinero. Bueno, entonces pienso que los gobiernos harán eso y podrán por las políticas que ellos quieran, o sea, que a mí más les convenga. Y bien gente, este es el vídeo de hoy. Más próximamente subiré más vídeos tipo este, pero también de tecnología gente. Hasta luego chavales, me despido.